Esta es una clase llena de pequeños de kinder probando la carrera de juegos y simulación en Montgomery College y esta fue sólo una de muchas actividades interactivas que disfrutaron durante el día de carreras para kindergarten con profesionales de cuerpos de seguridad, negocios, educación, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los niños hicieron su propio juego electrónico con la ayuda de Scratch Junior, un programa de la universidad MIT y yo traje a mis hijos para que los ayudaran a escuchar mejor ya que viene de un compañero cercano a su edad. Facultad, estudiantes y empleados de Montgomery College recibieron a un total de 180 estudiantes de kinder de las escuelas primarias James Daly y Fox Chapel dándoles una idea de las muchas opciones que tendrán en un futuro. Estoy aquí porque creo que es importante para mi hija que desde chiquita vaya conociendo las diferentes como carreras para que ella en un futuro pueda este decidirse qué es lo que quiere estudiar. Enoc dijo, yo quiero ser un policía cuando sea grande porque quiero proteger a gente buena de gente mala. Esto hace que sea más real para ellos, así darles ya un camino para poder formar sus metas. ¿Acaso es demasiado temprano para pensar en la universidad o carreras? Para los que organizan esto, no lo es. Se trata de plantar una semilla que sabemos que les abrirá los ojos temprano a oportunidades y podrán estar pensando en el futuro. Para MC Today, visito Germantown campus, Carolina Galeano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!